A los cinco A los cinco Ay, 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 un doctor Uy, uy ¿Cómo se comió el cebollo entero? Un pedecito nomás Hay que masticar más Gracias ¡Ya viene! Tenemos que estar preparados Porque ya llegará Tenemos que tener esperanza Porque por esa colina llegará ¡Ahí viene! 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 Les dije que ahí venía, hombres de poca fe No, mi amor, mi amor Mi amor, no vayas, me da miedo que te pase algo Me conociste así ¡Soy un policía, maldita sea! Están todas arrestadas Sí, tienes problemas en la inglés Doctor, no será en la ingle ¿Dónde está el duster? ¿Hueón? Tú has venido a la orilla Sonriendo A un río de las mismas canciones de siempre Vengan al mejor templo evangélico de la cuadra La mano arriba Alabando al cielo Por ti, señor ¿Esto también? Sí, échalo yo ¿Esto tiene código? Sí Agúrese Muy bien Son 21.555 pesos Ahí está ¿Desea ayudar a la corporación de trasplante de riñón? Eh, ya, bueno Diosito, por favor Que el DT me deje entrar O si no voy a contar lo que dice en el camarero ¡Entra! Doctor, llegó el pagente alcohólico Eh, dígale que es pe Somos los dos amigos Somos amigos Cuándose callados guardándose Ya, vos, apostemos Cachipún El que pierde paga la entrada de Macarney Ya Cachipún Ja, ja, ja ¿Te gané? Estoy pesado Disculpe, ¿tiene carbón? ¿Felita? Está pesadita ¿Vos te crees muy simpático, perro c***o? Oye, pero no se le muere tan flayte ¿Tanto te importa que sea flayte con c***o, madre? Ay, que no vaya Oye, ¿usted no vio el letrero? ¿No sabe leer? Recoja de caca el perro Ah, no, esa es caca mía Ah, ya, ahí sí Abuito, le tenemos una sorpresa Oye, el galupante El pequeñipupú El pequeñipupú El pequeñipupú A ver Oye, el mono pa fe Oye, que paseo ¿Quién es tío? ¿Quién es tío? ¡No, no, no! ¡Porque paseo, tío! Dios mío, bello, bonito La nueva forma de robar, gracias. Tenemos un llamado al aire. ¿Aló, con quién hablo? Con Marcos. Marcos, qué ánimo, Marcos, qué bien. Cuéntame, cuéntame. Perdí todo, mi casa, mi mina, mi perro, me quiero matar. Tengo una pistola apuntándome en la cabeza. Me quedó muy claro, pero ¿sabes qué? Porque la vida siempre da segundas oportunidades. Así que esta mañana es una mañana importante para ti. Porque te puedes ganar 37 mil pesos y un pasaje a tal tal. Solamente tienes que participar en este concurso. Y se llama, dispara usted o disparo yo. No, pues hombre, yo doy la señal. Ya, descalificado. No te pongas así, corazón. Yo sé que la culpa esta vez fue mía. Pero este es un día especial. Ya llevamos 15 años y tengo que decirte algo. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Cállate, tonta, no hay que estoy leyendo. A lo que ella respondió, no, engendro, vienes del espacio. Viva el hip hop. Viva el hip hop. Viva el hip hop. Dejé de un salón. ¡Ya, Jesús! ¡Acostarse! ¡Cállate, José! ¡No eres mi papá! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, que gracias a las cruces! ¡No juegas! ¡Vamos al pinball! ¡Vamos al pinball! Señorita, no dijeron que por acá había una bomba. Sí, ahí. Amigos, estamos acá reunidos para despedir a un hombre maravilloso. El que nos dio los mejores años de su vida. Un hombre trabajador, esforzado, amante de su familia, hincha del colo. A veces, medio enojón. Pero uno como pocos. Estamos acá para despedirlo por razones de la empresa. Adelante. Mierda. Llegate de esa foto asquerosa y de esas flores. A las cuatro desocupado de tu escritorio. Soy hincha de la U. ¡Cállate, hijo! ¡Levántese, pues! Son las once en la mañana, ya. ¡Vaya a hacer algo por la patria! Puchas, recórcholes, recrestas. Todos los días, lo mismo. Trabajar, trabajar, trabajar. Todo sea por los chileninos. Chao, mamá. Cuídese, ¿ah? La carta, por favor. ¿Cómo es? Desde el momento que entraste al restaurante, me enamoré de ti. Eres lo más hermoso que me ha pasado. Es más, te amo. Pero esto es una carta de amor. Sí. ¿Pero voy a comer rico? Muy rico. Acepto rico. ¡Mmm! ¡Sushi Sumare, pinche! ¡Mmm! ¡Hola, amigos! Soy la ratoncita del amor. Tengo mucho calor. Mucho, mucho calor. ¡Ay! Y tengo mucha hambre. Y aquí hay un quesito. ¡Mmm! ¡Qué rico! Me lo quiero comer hasta... ¿Qué onda? ¿Qué ha escrito este guión? Es superordinario. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¡Sí, sí, sí! ¡Perdón! ¡Perdón! Yo sé que escribí el guión. Mal no era mi intención. Escribir este guión. ¡Me voy! ¡Me voy! Señora, ¿me estás esperando? Sí, estoy esperando a mi marido que me va a venir a buscar acá. Retírese, por favor. ¿Pero por qué? Te estoy esperando a mi marido. ¿Ah, sí? Sí. Micao, llévese a la señora, por favor. No, mi marido me va a venir a buscar acá. ¡Retírese inmediatamente! ¡No, llego a buscar acá! ¡Retírese! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pobres nos pueden esperar. ¡Gobbiérnate, Chile! ¡Me mataré a la morra! ¡Corte! Pero, Pedro, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No ves que a tu familia la mataron unos chinos yacuzas? ¿Cómo se ocurre? Tenís que llorar. ¿Por qué? No, estoy motivado. No me motiva la señora. No encuentro... ¿No te motiva? No. ¿Te ayudo? Puta, si podí. Ya, mira. ¿Te acordás el otro día cuando fui a tu casa? Íbamos a ver unos guiones. Sí. Y yo llegué antes. Sí. Y yo llegué antes porque me estoy agarrando a tu señora. Porque yo me agarro a tu señora. Porque tu señora te caga. Y no te caga solo conmigo. Te caga con los cabros también. Sí, te caga también con ella. ¿Te acordás el otro día del perro? No se podía sentar. Bueno, fue degenerado. ¿Qué se le pasó a la mano? Tu señora te caga porque vos sois una mierda. Una mierda de hombre. Y por eso te damos pega porque nos dais lástima. Ahora actitud. ¡Acción! ¡No! 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 ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Por qué! Bueno, tío. Hola, mijito. ¿Qué necesitas? ¿Me podrías hacer una fotocomia? Pero claro, eh. Pasa. ¿Qué tengo? Hambre, tío. Eh, blanco y negro color. Como que es más rica, no. ¿Cuánta? ¿En cuánta? Ya. No, ni más el son de paz. No me acuerdo de nada, ¿qué pasó anoche? Ay, no me lo acabé Ay, me duele el puto Miren Pedro, Pedro ¿Qué pasó? Vengo de Chile a Héctor y ahora nos van a pagar las repeticiones No, vamos a ser millonarios Vamos a ser millonarios ¡Violarios! Pedro, Pedro ¿Qué pasó? Vengo de Chile a Héctor y ahora nos van a pagar las repeticiones No, vamos a ser millonarios Vamos a ser millonarios ¡Violarios! Pedro, Pedro ¿Qué pasó? Vengo de Chile a Héctor y ahora nos van a pagar las repeticiones No, vamos a ser millonarios Vamos a ser millonarios Gracias al trabajo de Chile a Héctor y a las repeticiones de este sketch Nos hicimos millonarios y nos casamos. Raúl es policía de los 80. Raúl. Estuve pensando y tú ya no estás en edad para esto. ¿Por qué no te retiras? Jefe, tengo mucho que dar aún. El otro día le disparaste a un hombre pensando que era un hombre lobo. No era... Era el mago Oli. Esto me va a oler más que ti, pero... Entrégame tu placa, Raúl. No, 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 jefe, no. Entrégame tu placa, Raúl. ¡Pero Raúl! ¡Pero Raúl! Oye, ¿tú eres falsate de la tele? Tele, 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 13, 13, 33, 33, 33, 33, 33 mineros, 31 minutos, títeres, títeres del destino. 2012, se va a caer al mundo, se va a caer al mundo. Todo calza, apoyo, todo calza. Todo calza, ¿dónde vive? Acá en el 22. 2012, 2012, 2012, se va a caer al mundo. Todo calza, apoyo, todo calza, apoyo. Todo calza, todo calza, el mundo se va a caer. 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 Guatón Jorge, buena, Guatón Jorge. Está ahí cambiado, Guatón Jorge. Desde el chapo que no te veía, Guatón Jorge, te operaste. Por eso está ahí distinto, Guatón Jorge. No soy Guatón Jorge. No, me llamo Pedro. Ah, pucha, perdón. Guatón Jorge, buena, Guatón Jorge. Está ahí flaco, Guatón Jorge. Hola amigos, bienvenidos a una sana y entretenida reflexión con nuestro amigo el Topo. ¿Llamémoslo? Topo, Topo, me pillaron justo cambiando mis orejas de repuesto. Ah, cuéntame. Hola amigo Topo. Amigos, ustedes también pueden hacerle preguntas al Topo, escribiendo con Gato, preguntas al Topo en Twitter, tal como lo hizo nuestra amiga, Har Hidalgo, que preguntó, ¿por qué las mujeres van en grupo al baño? ¿Topo? Ah, qué buena pregunta. Las mujeres van todas juntas al baño porque no saben tirar la cadena y entre todas se ponen a limpiar baño tras baño. Eso es lo que tienen que hacer las mujeres, limpiar los baños y planchar la ropa, nada más. ¿Pero qué está hablando amigo Topo? No, las mujeres van en grupo al baño porque son amiguis, obis. La única junta que me da respeto es la junta militar. Ella era una junta respetable de gente que iba junta al baño. Mucho mejor. Sigamos con el programa. Y luego la abeña. Uy, ¿en qué habrá estado San Pedro? Que se le están cayendo. ¿Se te cae? Pero me lo recojo solo. Vas a necesitar ayuda. Espérame. Señor Flores, lo mandé a citar para decirle algo muy importante. Esto se lo digo como jefe. Hay que optimizar los recursos de la empresa para lograr números azules. Esto te lo digo como amigo. Ponte las pilitas, perro. Esto te lo digo como perro. Esto te lo digo como chancho. Esto te lo digo como marciano. Esto te lo digo como pato. Esto te lo digo como mimo. ¿Quedó claro? No entendí nada, jefe. Bueno, esto te lo digo como jefe. Estás despedido. Esto te lo digo como amigo. Cagaste, perro. Esto te lo digo como alf. No hay problema, Willy. Y esto se lo digo como epidemia. Jesús, Marcelo, Jesús. Esto te lo digo como Willy Sador. Dejen en la casa, se cacuja. Y trae a León, León, León. ¡Ay, ay! ¡Ayúdeme, ayúdeme, ladrón! Rafael, Donatello, Miguel Ángel, Leonardo. Juntos son Tortugas, Ninja. ¡Dejádelo todo y seguidme! Pero Jesús, Juan Bautista no quiere venir. ¡Ese es Juan Bautista, weones! ¡Eh! ¡Si! ¡Es! ¡Inútiles! ¡Viene un tsunami de Japón! ¡Hagan algo! Ya, pero eso es Japón. Que lo vea el onemi de Japón. Mmm... ¡Me hace sentido! Y le saltó el ñache en la comemote. Hola chicos, ¿viste por favor? Me necesito ir a la estación de los buses. ¿De los buses? ¿De los buses? No somos gays. Se pica el cuico. De mi color. Estos juegos ya en la pesca. Ya se entiende mi agua. Ya le andas en la pesca al placón. Maderita muy plana. Ahora es anaula. Son 15.555 pesos, señor. ¿Desea cooperar con una sonrisa para Chile? Eh, ya, bueno. ¡Gracias, señor, por su cooperación! Hola, soy Germán Sandwich, y en este programa no se puede decir la palabra foto. Esto es tan bonito, ¿ah? ¿Pero no los tiene en poto de botella? ¿No? ¿Qué te dije, Juan? ¿Aquí voy? Oh, no, no, no. A ver. Cárcel. ¿Qué es la cárcel? Siguiente turno, ¿a qué le toca? ¿Cáiste en la cárcel? Sí, pero en el juego cae en la cárcel, pues no es verdad. Ah, no sé, no sé. Yo cuando cae en la estación central, tú me cagas. Sí, ayúdame. Ya, pero, Sergio, por favor, ayúdame, ¿cómo voy a ir a la cárcel? Hablo con gente de la cárcel. Sergio, Allison, ¡ah! ¡Es un juego! ¡Es tu familia! ¡Es un juego! ¡Tú quisiste jugar! ¡Es verdad! ¿Saben qué? Se me ocurre una idea. Hubimos un juego que se llama Nunca Nunca. Ya, si alguien dice algo, y la persona que lo ha hecho, toma. Ya, ya. Ya. Eh, yo Nunca Nunca le he dado un beso a una mujer. ¡Oh! Yo Nunca Nunca he visto un marciano. ¡Oh! Yo Nunca Nunca he asesinado a alguien y lo he enterrado en el patio. ¡Oh! ¡Oh! Estamos pasando bien. Es muy grave, doctor. Y... No, no es tan grave. ¿Tienes apre? Eh, no. Es grave, se va a morir. Venga, no, no, no. Aquí estás. Gauss estableció que dos más dos es igual a tres. Pero la confusión fue tal que todas las instituciones académicas dudaban si seguir la tradición euclidiana del dos más dos. ¿Me entienden? Pero, padre, es imposible seguir esta tradición. Padre, ¿puedo dejar esta charla interesantemente hasta acá? Porque comí mucho, estoy satisfecho y estoy que me cago. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo puede decir semejante barbaridad en la mesa? Perdón. Perdón. Y aquí sí. Aquí, hijo. Aquí podemos hablar de esas barbaridades. Ríete, te tengo una pésima noticia. La nueva tarjeta PLR, con bajo interés en ti, siempre. Con las comisiones más altas del mercado. Y si no pagas las mil minicuotas de tu tarjeta PLR, te sacaremos la plata a puras PLR. Recuerda, tarjeta PLR, con bajo interés en ti, siempre. Señor árbitro, no puede tener ese arquero, pues. ¿Qué estás haciendo en mi cama con esas dos mujeres? No entendís nada, ¿no? Es que ellas son damnificadas del terremoto. Ella es loca y esta es dichata. Mira cómo las dejó el terremoto. Mírate, como el viejo del marepoto. Hay que ser solidario. Ay, es verdad. Ya, corranse todos para allá. Venga, venga. Venga, chanchibupi. Venga, chanchibupi. Listo, jefe. Ya le minté todo el edificio. Son 300 mil pesos. Pero me mintaste el auto, weón. Son 500 mil pesos. Ya, está bien. Está bueno, ¿eh? Hija, apúrate. Vamos a llegar tarde al colegio. ¡Soy hombre! No me contradigas, porque yo soy tu madre y yo te parí. Partiste. El hombre calvo dijo, estoy ocupando champú de piraña. ¡Primo, querido! ¿Cómo estás, vos, máster? ¿Cómo le ha ido? Oye, que te digo bien, weón. Somos bien, ¿no? Me digo bien. Bautizado. Él es Juan Bautista, lo pueden ver. Un aplauso para Jesús. Inventó un apodo. Un aplauso para Jesús, lo más agradezco. Inventó un apodo. Inventó un apodo. ¡Hola, Mario! ¡Hola, Luis! ¿Cuántas monedas? ¡Cinco lucas monedas! ¡Bacán! ¡A otro copete! ¡Buena! ¡Vamos! Puta, weón. Me cagáis todos los juegos. Ay, ¿sabes cuánto esperé esto? Ay, yo también. ¡No! No, no, es que no puedo, no puedo. ¿Por qué no? No puedo. ¡Si tengo condones! ¡Que no puedo con ese hombre ahí! Amigo, ¿se puede retirar? Gracias. Chao. Ya, abrazo. Ya, ahora sí. Código, grato, asterisco, asterisco, cruz. Cerro, cerro, cerro. ¡Vamos, allá está! Sociedad Sobreprotectora de Animales ¡Mira a ese pobre perrito! ¡Lo están ahorcando! ¡Están asfixiando a ese animal! ¡Suéltelo! ¡Animal! ¡Suéltese animal! ¡Morre! ¡Mibéralo! ¡Es libre! ¡Ahora él es libre! Mi amor, tengo una idea. Dime. ¿Y si vamos a mi pieza a ser el misionero? Ya, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Niños! Les traje arroz y pan. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de Jesús. Es más, vamos a cantar una canción. ¡Llévame donde los hombres! Aló, ¿estará la señora Tina? ¿Y dónde se lavan las patas, vieja cochina? Ja, 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 ja. ¡Corte! Pero, Rodrigo, ya, pues, ¿cómo es esa risa? Tienen que reírse de verdad, pues, señor. Lo que pasa es que ayer me reí mucho, entonces ya no me queda risa. Estoy como desmotivado. ¿Te ayudo? Ya. Ya, pon atención acá, mira. Vamos a mostrar algo, mira. Algo, gracias. ¡Mira! 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 ¡Mira la cosita chica que tengo! ¡Mira cómo se mueve! Mi señora dice que es una colita de gato. Como un maní. Yo le digo, mona, al maní. ¡Al maní! Al maní, mona. Una cosita chica. La risa. Ya. Ahora. Actitud. Acción. ¿Y dónde se lavan las patas, vieja cochina? ¡Pieja cochina! ¡Al maní! Ahí quedaste, mosca desgraciada. Pero qué gana que hubiese sufrido un poco más. Cansado que las moscas y bichos no lo dejen vivir. Calma. Ya llegó el nuevo insecticida, cáncer para mosca. Lamento decirles que su hija tiene cáncer. ¡No! Las moscas no morirán inmediatamente. Ellas vivirán dos años más, pero sufriendo como nunca. Insecticida, cáncer para mosca. Cómprelo y disfrute el dolor ajeno. El insecticida, cáncer para mosca, también produce cáncer en humanos. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de mujer. Mi gran amor. Mi gran amor. ¡Te amo, corazón! ¡Qué pa' qué! Jesús, sáname. Soy ciego. Puedes ver. Jesús, no puedo caminar. ¡Levántate y anda! Jesús, hazme viso. ¿A qué, mico jodas? Tengo el pelo todo pajoso.